Alejandra Díaz de León, Miss San Luis Potosí Música Música Tu pregunta es la siguiente ¿Consideras que los concursos de belleza aportan al movimiento feminista y de qué manera? Hola, muy buenas noches a todos Bueno, mi opinión es que los cercámenes de belleza para mí han sido una plataforma de crecimiento personal y de empoderamiento como no se imaginan muchas personas Aquí ya vemos paradas 32 personas, mujeres, mexicanas, de muchas diferentes profesiones que sin duda tenemos este espacio para poder hablar desde nuestras propias voces Por ejemplo, en mi caso soy licenciada en lengua y literatura Y para mí es muy importante estar aquí hoy parada poniendo en alto mi carrera, poniendo la frente en alto y por supuesto siendo mujer feminista Gracias Felicidades Gracias a ti San Luis Potosí Miss ¡San Luis Potosí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.